Y pues son bien llevadas Sí, medio escuché algo ahí Uy, dice Brian que no va a poder jugar Nah, hombre, no te pases Y él era el que estaba diciendo Todos los días Vamos a jugar, vamos a jugar Está bien, como quiera Dices que no es tan bueno Raúl es bueno Creo que está jugando ahorita Bueno, Raúl tampoco es tan bueno Ah, no La otra vez jugamos uno versus uno Y lo traías Sí Al principio porque después ya me fui Y dijimos, no, pues las tres Y al final me mató dos y me salí Porque me tenía que ir Pero nada más que, no sé Con el juego, eh, con ¿Usted dice Ángel? Ajá Como que siento que se, no sé Se me pega lo manco Y pues, a ver, todo mal ahí Este es un B Vamos a caer, ¿no? Joder, ya maté algo Bueno, ya maté uno, pero Hace como cinco juegos Ya tenemos que limpiar mi computadora O sea, pero Empieza de De adentro Ah, ok Preventivo Porque Pero no las quiero limpiar Porque me da miedo Bueno, no pasa nada Ay, cabrón Ya entraron todos ahí Porque Se le llevó el componente Vale, aquí Compramos Bueno, no me va a tardar mucho ¿Por qué? Ah, porque dentro de esa casa Ay, hijo de eso Ya me vio Ah, no, no me ha visto Yo no tengo Arme Creo que ahí está solo, ¿no? No sé Bueno, no tengo ningún arma Pero pues Supongo que estoy solo No, no estoy solo Y la vi la trampa No quiero, no quiero No quiero, no quiero No me dejó nada Este bato de aquí No, pero ya me va a rematar Está reviviendo a su compañero Como que ya no iba a poder ir No, estoy bien, está bien Me va a traer Me va a traer uno sin arma Ay, ya compré una picotita Pero el otro tiene Una picotita y una Aca A ver ¿Qué hago con la picotita? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¿Dónde lo mataron? Ah, ahí, ahí Donde lo viste es a la parte izquierda ¿Ahí? No, en la otra casa, ahí ya mataron a otro Ya se conectó CrazyTomato en Discord ¿Ya? Ah, bueno, sí, es Ryan Ese nombre, ¿por qué? No es verdad, propio Con una pistola Va a estar bueno No, iba a renunciar pero No tengo No tengo más arma Cuidado, cuidado Aquí está Ahí está Me mató Sí Estaba bueno eso Fue bueno eso Hoy se desconectó, se conectó y se desconectó No, sigue en línea ¿En Discord? Sí Ah, es que lo más seguro es que no sabe cómo conectarse al canal de Fortnite Ah, sí Déjame Sí, a menos ¿Entró al Discord o al canal? No, sí entró al canal de Fortnite Está en Discord pero sí entró al canal de Fortnite Pero quién sabe No, sí entró al canal de Fortnite No, sí entró al canal de Fortnite Ah, perdona No le di ready Ahora sí se salió al Discord Brian Tarradito No, sí entró al canal de Fortnite No, sí entró al canal de Fortnite No, no, sí No, no, sí No, no, no ¿Me preguntas o no? No sé, no sé, no me preguntes No, no, no Tú, 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 tú Ya Ahorita quedaron los nombres, me acordé, Rebeca nos dijo de un jugador que llamaba Basta, bueno todos lo conocían menos yo Basta? Si. Ah si, casi nunca lo jugué, pero si lo conozco Y ya no me explicaban las reglas y que tenía que poner una ciudad con T y le puse la ciudad de este lugar, Templo Tomate ¿Y no te la dieron por buena? No, si, si me la contaba Ah bueno, Templo Tomate No tienes armas ¿No tienes armas? No No me tocaba jugar con la nueva Ah, con la nueva arma, con las cartas ¿Cuándo la agregaron? La agregaron pues hace como tres días Creo que nadie se abajó aquí Yo creo que no Ah no, si, si, si hay algo Ahí hay un techo de la casa de Roto Tengo un escopete yo Ah, si usted me había asustado Aquí hay una escopeta Ah, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Está abajo o arriba? Ah, está acá Aquí arriba conmigo Me aviente Es que todavía no No soy bueno para esto Ahí está, ahí Ahí exactamente Vuelta atrás, atrás Ahí No, para allá Para ese Ahí Todo derecho Por ahí Por ahí debe estar Ah, ya lo vi, ya lo vi Canijo Eran dos Eh, no, que tenían la misma skin Por eso no se vio Bueno, casi la misma De otro juego fallido Que se llamó Eh, Roland Heights Creo que se llamó Y a 이쪽 Ah, lo vi Ah, lo vi Eh,ulty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me mató ya! No, me mató ese por ser almencito. No, es que sí te rodearon bien feo. Sí. Estuvo bueno. Ya entró Brian. 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 Me imagino que debe estar así como que pegándole. Ah, no, ya. Ya hizo ruido. ¿Brian? ¿Brian? Me mandó un mensaje por... por Messenger. Me dice, güey, al chile voy a llorar. ¿Por qué? No sé. No lo... No va a poder escucharnos. A lo mejor tiene que configurar las bocinas o algo, no sé. No, está hablando desde el celular. O sea, está hablando desde el celular, perdón. Ok. Brian. 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 Venganza. Tomala Ah, que buena Ah, no se escucho Me dice que está hablando Ah, es que Parece que sí tiene que configurar El micrófono Ahí en opciones Tomala Yo mientras estoy jugando Ahí abajo aparecen unos Oífonos Le das ahí Y a ver si es eso No me acuerdo que era Para que era eso Pero me acuerdo que Que lo jugaba O si no le das a mi nombre O al Perdón A mi nombre no Al tuyo Y le subes ahí Que va a aparecer el micrófono Hijo de eso No se puede Chele, chele, chele Ah Ah Oh no, este sí me va a agarrar bien feo No, como decía, Bryan es bien pro Sí, qué bueno, necesitamos un pro El Bryan es el mejor jugador que he conocido en mi vida Entonces yo, ¿qué seré? No, pues, casi como Bryan, pero no tanto porque Bryan es el maestro de Fran No, Bryan, ¿qué vas a hablar de mí? No, Bryan no puede poner ni una parqueta de truco de Blaine, o sea, sí puede, ¿verdad? Pero pues lo digo nada más de como así Porque dice Bryan que me gana Dice Bryan que te gana Sí Que se conecte el Bryan Que tengo Siete minutos Un poquito más de siete minutos para jugar Porque voy a salir a correr Debería salir, el sol está bien rico No, no sé Estoy bien prieto ya Ponte una sudadera No, no sé No, no sé No, no sé Están en ciento sesuéticos De las que te respondí en la prepa Es un muy duro Pero no Y aparte a lo mejor más alta Sí, dos meses más no se ha saltado Y no se ha calculado O O O O O Pero eso cambia de 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 Bueno, no No Pero fue el primer petra Con la pasada Y creo que en el tercero No Ya me escuché Ya Ya Te escuchamos Campeón Ya viene Me escuchan y ya se le acabó la pila, ¿no? Ay, canijo No, ya, ya, ya Ya invité a Brian ¿Cuántas, Brian? Ahí está, vaya Ya llegó el campeón Sí, parece que tiene la skin de los pros Vamos a ver Se desconectó el Discord Se salió Se desconectó Yo creo que algo tiene su celular Dices que está en su celular, ¿verdad? Sí ¿Qué es ese baile? Está vincido Ah, ya no lo puedo parar Voy a inyectar nivel 100 del pase de batalla Pero pues Sí, o sea Subió, va, pero pues No juega bien Ahí está, ya se conectó Brian Pro Brian Pro Que Brian elija Dónde caemos O sea, si nos oye Ah, sí, se eligió Vaya Ah, vamos a ver Ah, Brian quiere los trenes Aunque caen tisos picados Estos picados es como la ciudad de los pros Así como Brian Por eso Brian se va a caer Ahí se identifica con los pros Y todas esas cosas Que pues uno como es manquito Va a tocar en esta casita de aquí Yo también Para ver che y algo Pues ya, me queda lo que había Pues sí Vamos a ayudar a Brian Ah, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, Brian, ¿a dónde se fue? ¿Acá está? ¿Dónde está? Acá está Ah, está ahí arriba ¿Dónde? Está ahí volando Arriba, arriba Volte para ver Ah, ya ¿Qué? ¿Tiene lag o qué? A lo mejor Ah, no Ah, no ¿Sabía los cuadritos que dejé ahí? Ya se salió Ya se salió Uh, sí, no Entonces sí tiene mucho lag Sí, Brian le da mucho lag Por ahí Acá está el otro Acá 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 No, me caí No, me caí Ya sabes Ay Sí, sí Sin comentarios Dejame voy Ay No manches Ah, eran los tres Yo maté a uno Creo Creo Ah, yo no maté a ninguno Yo nada más puse en la pared Y cayeron Y cayeron Todo Sí Sí Es que Pues como no está estudiando ahorita En los En el turno normal Está estudiando en Sabatino Ah, está estudiando en Sabatino Sí, no está yendo Bueno Mi médico se caliente todo Crisito Mato Ahí está ¡Unete, Brian! Yo creo que ya está y me voy Porque Tengo su dinero Ah, ok Sí, es la última mía también Porque ya tengo que ir a correr Y ya tengo que dormir Pues sí Fuiste a la escuela Sí, entonces venía en la pecera Que huele bien feo ¿Cómo que huele bien feo? Sí, pues ahí están todos dormidos Estudados Pues es que llovió Más o menos como una Friki Friki plaza Así de feo Por eso hay que Trabajar para tener tu propio carro ¿O tu propio pecera? No, sí El de mi propio pecera No, a mí me da miedo conducir Ah, porque nunca lo has hecho No, sí, sí Sí se maneja Pero Una vez O sea Sí, sabes manejar Sí, porque mi mamá a veces me dejaba la troca Bueno, la troca y a veces el carro Para Pues que yo fuera a la tienda y cosas así Las tortillas Pero Sí Una vez Mi mamá chocó Ay Me da miedo manejar Y lo propio porque yo estaba ahí ¿Verdad? Sí Pues claro Siento que cada carro que pasa al lado mío Me va a chocar Sí Sí Sí, sí te puedes quedar con ese Con ese miedo ¿Cómo? No siquiera vi como Como Chocó mi mamá Porque o sea Lo peor es que se vio como en las películas Porque O sea, mi mente se puso en blanco Y nada más escucharon los Los rechinidos de la llanta Están cayendo muchos aquí Sí Ahí ¿Estás bien? Ahí voy contigo Además no se pasa por el medio La llanta Me dio la mera cara con una escopeta No Si quieres Si quieres llégale Porque tenía un escudo grande No alcancé a tomarlo Lo vi que venía Pero no sabía que tenía una escopeta Ay canijo Te dieron Pero sí No sabía ni cómo le estoy disparando No sabía ni cómo le estoy disparando A ver No sabía ni cómo le estoy dando Gracias.